La mejor liga del mundo llega a tus tardes, viví lo mejor de la NBA en Crossover, por 1 contra 1 Radio. La mejor liga del mundo llega a tus tardes, viví lo mejor de la NBA en Crossover, por 1 con Stephen Curry y eso puede servir como disparador para entender todo lo demás, pero también profundizando sobre su impacto en el juego actual y entendiendo que su figura es tan importante, porque vamos a hablar de un jugador que estuvo solamente 4 temporadas en la liga, pero cambió de alguna manera la forma de entender el juego, no solo desde lo estrictamente deportivo, sino también de ver cómo o entender cómo los extranjeros podían dominar la liga. Así que vamos a estar hablando del Mozart de Sibenik y obviamente esta hora lo vale. Como siempre, a mi lado virtualmente me acompaña no solo Julio Servin, sino también Emilio Ando, ¿cómo estás, Semi? Hola Leo, muy buenas tardes para vos y para todos los que están del otro lado, también aleo que en un rato ya lo vamos a tener. Así es, una historia bastante impactante, quizás marcada por la tragedia, nunca vamos a poder saber efectivamente qué hubiera sido del Petrovic que hubiera podido completar su carrera en la NBA, cómo le hubiera ido. Pero quizás podríamos estar hablando del ídolo máximo de los New Jersey Nets, hoy Brooklyn Nets, pero bueno, lamentablemente nada de eso pudo pasar porque perdió la vida en un accidente en Alemania mientras estaba regresando a su casa, a su hogar natal, a Croacia, a Sibenik. Y bueno, una hora para hablar de uno de los mejores jugadores que en poco tiempo enamoraron prácticamente a una nación y a una liga en particular que era bastante reacia a los jugadores extranjeros. 28 años, el 7 de junio del 93, en el mejor momento de su carrera en la NBA, el trágico suceso que contaba Emi en Alemania, en Frankfurt, luego de ir a jugar una ventana eliminatoria para un campeonato europeo con Croacia, en el momento en el que ya Yugoslavia se había desintegrado, bueno, él decide, vamos a contar un poquito y ya después vamos a profundizar sobre su muerte y cómo eso termina destruyendo las ilusiones de un jugador que venía a dominar la liga y que ya estaba teniendo esos minutos de calidad que él tanto pedía en sus primeros años en Portland. Él decide en un cambio de vuelo de la selección de Croacia, decide ir por carretera con el auto, con su novia, con un amigo y lastimosamente pierde la vida en un choque con un camión, algo que, bueno, cambió rotundamente la historia de estos New Jersey Nets que veníamos analizando en los últimos meses, que tienen un gran equipo en la actualidad y que de alguna manera están recuperando ese nivel o esa característica de candidatos que habían tenido en otros tiempos, tal vez lo habían recuperado claramente en el inicio del milenio con Jason Kidd en 2001, 2003 llegando a las finales de la NBA nuevamente y perdiendo en frente de los San Antonio Spurs, pero antes de eso, entre 1976 y ese tiempo, las únicas sonrisas que tuvieron o festejos que tuvieron o algo para decir, bueno, podemos empezar a creer, venían de la mano de Dracen Petrovic y de su impacto en el juego luego de que tuvieran que, básicamente, traspasar forzadamente a Julius Erving tras su paso desde la ABA a la NBA. Bueno, eso es Dracen Petrovic para los Brooklyn Nets, ahora Brooklyn Nets, antes New Jersey Nets o New York Next, los que quieran irse más atrás en el tiempo a la ABA, pero para entender lo que fue su figura y cómo llegó ese Dracen Petrovic de los Nets a dominar la liga y a ser uno de los mejores tiradores que tuvo la NBA, tenemos que entender y comprender y conocer su historia, al menos superficialmente, aunque nos serviría a profundizar, pero tendríamos que tener un documental, un programa de varias horas o un libro, porque su vida de alguna manera merece ese tipo de trato. Como decíamos, nació un 23 de octubre, hace 56 años, de muy pequeño ya se le notaba que era una leyenda o un jugador con características dominantes para el juego. Bueno, hemos escuchado recientemente al coach Morales en la charla, Leo me va a corregir, si digo mal el nombre, pero es VIH Sports, creo, decir que él de alguna manera entrenaría a los jugadores con la escuela balcánica, eso de enseñarle las destrezas, sean altos, pequeños, tengan el físico que tengan, enseñarle las destrezas del juego. Bueno, Petrovic nació en esa escuela con todas las destrezas del juego, con esa calidad para tirar que luego lo transformaría en uno de los mejores jugadores de Europa y así fue transitando sus primeros años. Tal era el nivel que tenía que a los 15 debuta en el equipo de su ciudad, de Sibenik, en el Sibenka, y empieza a romper récords, empieza a demostrar que es una figura de la liga, obviamente de la liga yugoslava, que en ese momento era una república que todavía no se había disuelto. ¿Qué tenemos que entender de Petrovic? Que no era un talento únicamente, que no era una persona que dormía en los laureles, sino que era la demostración perfecta de lo que es la mamba mentality. Para algunos, si lo quieren llevar al lado estadounidense o a lo más reciente, era eso, Petrovic. Era la mamba mentality, era el jugador que no se queda en su talento y que va por más que entrena constantemente. Su madre, en el documental Once Brothers, que es tal vez el que mejor retrata esta historia, lo que tiene que ver con Petrovic, con Blade Divac, con Croacia, Serbia, Yugoslavia, y todo lo que va más allá del deporte, obviamente, dice que tenía la llave del gimnasio local y que se levantaba a las 6 de la mañana a entrenar. Tiros, tiros, repetición, trasrepetición. No dormirse en los laureles, no quedarse con su talento, con sus capacidades que de alguna manera fueron adquiridas, sino entrenarlas, mejorarlas constantemente para ser la mejor versión de sí mismo. Exactamente. Un jugador que ya, como vos bien explicabas, desde chico había tenido la posibilidad de integrar el equipo de su ciudad. Inclusive a los 13 años ya estaba en las selecciones inferiores o juveniles, por llamarlo de alguna manera, de Yugoslavia. Bueno, llega a los 15 al primer equipo del Sibenik, de Sibenka. Tuvieron la posibilidad de disputar la final de uno de los torneos. No es el más prestigioso, no es como la Euroliga, pero es la Copa Courage, que es algo así como el tercero, lo que hoy vendría a ser la Basketball Champions League de Europa. Bueno, en este caso, ese era el torneo al que había accedido a la final en dos oportunidades. La temporada 82 y en el 83, perdiendo inclusive también las finales contra el Limoges en ambas oportunidades. Después tiene la posibilidad de subir, por decirlo de alguna manera, el Sibona Zagreb, un equipo un poco más consolidado, mucho mejor preparado, con el cual, más allá de que siguieron peleando los títulos en la vieja Yugoslavia, también ya tenía la posibilidad de pelear en torneos más importantes. Eso le permitía, bueno, obviamente una mayor exposición contra jugadores de renombre, mucho más experimentados. Y así es como finalmente tiene la oportunidad de inclusive hasta escalar al Real Madrid. Es uno de los equipos, bueno, obviamente en la actualidad y en el pasado también, de los clubes deportivos, no solo de básquet ni de fútbol, sino que todos los deportes siempre es una institución que suele estar compitiendo en los primeros planos. Y en este caso, lo quiso tanto el Real Madrid, lo tuvo que sufrir tanto muchas veces, que lo llevaron al punto de tener que pagar un millón de euros para poder hacerse con sus servicios y solamente disfrutarlo un año. Eso es lo poco que le duró al conjunto de la Casa Blanca la presencia de un jugador como Dracen Petrovic en su institución. Después, obviamente, sabemos por qué era y es porque le llegó el turno de ser drafteado por un equipo de la NBA, aunque no llegó en ese mismo momento a la Liga Norteamericana. Ya tenía los derechos un equipo y más adelante les vamos a estar hablando de ese salto. Pero ya desde ese entonces, como que se imaginaban o se podía ver un jugador que tenía la clase para llegar a la NBA en un momento en el que estaban dando los primeros pasos de los europeos. Una vida o un desarrollo de la historia bastante complicado, bastante complejo en lo que tiene que ver con lo territorial, toda la historia de Yugoslavia, cómo luego se van desintegrando, Croacia pujando por ser una república independentista en cierto modo, la lucha con Serbia, las guerras, todo lo que tiene que ver con lo histórico que es más fácil de buscar en documentales y lo van a explicar mucho mejor allí, pero se entiende que la vida de Petrovic estuvo marcada, mejor dicho, por eso, al igual que la vida de todos los jugadores yugoslavos que estuvieron en ese tipo de seleccionados y que luego vieron cómo todo eso se perdía, se disolvía de alguna manera y de cierta manera perdían terreno porque era un equipo que estaba conformado por croatas, por serbios, por eslovenos, por jugadores que dominaban juntos y tenían tal vez un nivel mucho más alto que si lo hubiesen tenido separado como sucedió finalmente en los Juegos Olímpicos de 1992 con Croacia. Pero hablando exclusivamente de Dracen Petrovic, recién Emi nombraba al Real Madrid un equipo que lo sufrió como rival con la Sibona, que de alguna manera empezó a odiarlo y luego amarlo sabiendo que era un jugador que despertaba ese tipo de sensaciones siendo rival o siendo compañero porque la mejor definición que se le puede dar a Dracen Petrovic y que normalmente se usa cuando se habla de él era que era un ángel fuera de la cancha y un demonio dentro de ella, era un jugador que despertaba ese tipo de sentimientos, de sensaciones por su nivel, por lo que conseguía y por ejemplo este tipo de cosas. Acá estamos viendo el McDonald's, el Open McDonald's de 1988, una selección de Yugoslavia enfrentándose a Larry Bird y los Boston Celtics, finalistas de la NBA en 1987 ante Los Ángeles Lakers, derrotados finalmente, pero campeones en 1986. Un equipo que ha sido visto y es considerado uno de los más grandes de todos los tiempos por su juego. Bueno, en ese partido Dracen Petrovic anotó 22 puntos y sorprendió al mismísimo Larry Bird. Era un jugador que, por ejemplo, Danny Ainge en las entrevistas posteriores, Danny Ainge que luego fue compañero de Petrovic, decía que le hacía acordar a Pete Maravich, una leyenda de la liga, un jugador ofensivo de los más grandes que ha tenido la NBA y todo eso era lo que despertaba el croata en ese momento yugoslavo o miembro de la selección de Yugoslavia, mejor dicho, haciendo sus cosas en la cancha. Para entender el nivel que tenía esa selección de Yugoslavia y Petrovic principalmente, bueno, tenemos que decir que fueron medallistas de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, solo perdiendo ante la Unión Soviética. Campeones del mundo en Argentina en 1990. Ese fue el momento que termina desatando la disputa, la guerra o el odio entre hermanos que cuenta muy bien el documental en el momento en el que Blade Divac tira al piso o agarra, mejor dicho, una bandera de Croacia y todo eso desemboca en él convirtiéndose en el villano, las peleas, no tener que hablarse más con los croatas y de alguna manera romper una relación que era de hermanos prácticamente, de amigos, porque habían llegado justamente al mismo tiempo a la NBA y eso es lo que vamos a contar. Todos esos logros decantan en que en 1986, algunos llegaron después obviamente, fuera elegido en el draft de la NBA por Portland Trail Blazers, un equipo que lo elige en la posición número 60 del global en la tercera ronda. Recordemos que el draft, la ceremonia de selección que vamos a tener el 18 de noviembre este año y de manera remota, tenía varias rondas, ha llegado a tener hasta 10, ahora solo tiene 2 y cierran el 60. En ese momento eran varias. Él es drafteado en 1986, un evento bastante histórico y trágico, porque recordemos que en el puesto número 2 los Boston Celtics eligen a la Embayas y muere horas después de ser seleccionado. También en esa ceremonia fue seleccionado Arbida Sabonis y tenemos muchos jugadores que después tuvieron un gran paso en la liga o que son leyendas de la NBA. Brian Duggerty fue el número 1, Jeff Hornacek, muchos jugadores importantes que entraron en esa camada en la que Drasen Petrovic fue elegido, pero como solía suceder en esos tiempos, no fue llevado a cabo o no fue materializado su paso a la NBA en ese mismo momento. Así es, y también vos mencionabas algunos de los nombres de ese draft justamente, también por ejemplo en el puesto 24 de Arbida Sabonis, que también es elegido por Portland, es decir, unos trailblazers que quizás tenían la mira puesta bastante en Europa, podríamos llamarlo de alguna manera, porque era quizás el gran desembarco de dos grandes jugadores que había por ese entonces en el viejo continente y por ejemplo que tenía en el puesto siguiente ya en la segunda ronda a un Mark Price que también está involucrado y bastante en lo que es la carrera de Drasen Petrovic porque bueno, es justamente uno de los responsables por los cuales Petrovic no logró acceder a la segunda ronda o a semifinales de su conferencia en dos oportunidades. En las dos oportunidades también que pudo meter a su equipo a los New Jersey Nets en los playoff, pero sí, es prácticamente uno de los primeros grandes jugadores que tiene la posibilidad de llegar a la NBA y ahí en Portland es quizás donde no supieron, no sé si es que no supieron manejar a un jugador con su talento o quizás que ya de por sí le sobraba talento en su posición, porque él mismo cuando llega en esa oportunidad ya de por sí tenía por delante a Craig Drexler, uno de los mejores jugadores de la década del 80 y también del 90, protagonista de muy buenos equipos y grandes duelos contra Jordan, pero claro, estaban hablando de un jugador nacional bastante laureado que ya tenía cierta trayectoria en ese equipo y particularmente obviamente en la liga y se veía bastante difícil como un jugador del estilo de Petrovic que no estaba tan visto por quizás por el fanático de los Blazers, por una cuestión de que bueno, por ese entonces las comunicaciones eran muy diferentes a lo que estamos acostumbrados ahora y bueno, no se esperaban que logre explotar como lo logró, de hecho en esa primera temporada promedio en 12 minutos adentro de la cancha solamente, y lo digo entre comillas, solamente 7,6 puntos por partido para una persona que bueno, estaba acostumbrada a meter de a 20, de 25, de a 30 en su temporada en el Real, mismo en el Sibona, podríamos decir que tuvo la chance más clara de su carrera de ganar un título en esa primera temporada, más allá de que no jugaba bastante, porque bueno, es justamente ese el año en el que juegan finales contra los Detroit Pistons, las finales de los 90 que bueno, terminan cayendo contra los Bad Boys, él tuvo la posibilidad de tener una buena noche, podríamos llamarle de alguna manera, porque en el segundo partido tuvo la posibilidad de entrar, anotó 8 puntos en 13 minutos y eso fue bastante importante porque los Blazers le habían empatado la serie a Detroit y se volvían uno a uno para Portland, igual de todas maneras no tuvieron la misma suerte, recordemos que por esa época las series eran 2-3-2 y los Bad Boys dieron quizás el golpe al revertir la serie y quedarse los tres partidos siguientes para ganar el encuentro. Lo llamativo, por decirlo así, entre comillas, es la poca injerencia que tuvo él en el juego, por lo menos la poca participación, porque en el tercer partido él juega 8 minutos de vuelta, no tiene tampoco la posibilidad de anotar los 8 puntos como había anotado en el juego anterior, después 4 en el cuarto y en el quinto ya ni siquiera lo hicieron entrar al campo de juego, es decir, más allá de que había probado que podía ser un buen anotador con esos 8 puntos en el segundo juego ayudando a su equipo a quedarse con la victoria, bueno, finalmente el entrenador no hizo más que dejarlo sentado en el banco y privarlo quizás de la gran chance de su carrera de ponerse un anillo ya en su primera temporada. Vamos a hacer el ejercicio de entender qué sucedía por la mente de Drassen Petrovic en esos años y lo cuenta muy bien el documental de ESPN. Él era, como decía Emi, la primera opción en todos los equipos en los que estuvo, desde el Sibenka hasta la Sibona, pasando obviamente por el Real Madrid, ha anotado 112 puntos en un partido, ha tenido partidos de 60 puntos, de 50 puntos y era un arma ofensiva imparable, estaba destacado en Europa prácticamente por eso, toda la ofensiva pasaba por él, no era un egoísta del básquet, sino que tenía una capacidad anotadora bestial y normalmente la principal virtud de esos equipos era contar con Drassen Petrovic, más allá de que por ejemplo en la selección de Yugoslavia había un nivel de flujo ofensivo brutal y por eso se caracterizaban. Pero pasar de eso a tener dos tiros, tres tiros, siete minutos de promedio en Portland, te destruye la cabeza porque vos estás pasando, no de una transición pequeña en la que vos sos la estrella de Europa y venís a un equipo a tal vez ser un sexto hombre pero con minutos importantes, con protagonismo en el juego, sino hacer un relevo del relevo. Y en esos momentos, como decía Amy Portland, tenía a Rick Edelman en el banquillo que no entendía para nada la situación de Petrovic y tampoco le interesaba, ha llegado a declarar que no servía para su estilo de juego porque él no entendía un juego en el que la pelota no pasara por él, tenía a Craig Drexler por encima, tenía a Terry Porter, tenía a Danny Age, tenía cinco bases, cinco guardias en esa posición y obviamente siendo un europeo con lo que eso lleva o por lo menos traía a la mente de los estadounidenses en esos tiempos, no piensen esto con el chip de ahora porque no eran épocas en las que se veía a los internacionales como grandes refuerzos o se les daba la llave de una franquicia, sino todo lo contrario. Era un tiempo en el que se los trataba de blandos, de flojos, de que no defendían, de que no eran fuertes y todo eso obviamente pesaba en la consideración para elegir a un jugador como Drossen Petrovic a la hora de jugar. Bueno, eso de alguna manera te lleva a pensar si querés volver, si no es lo tuyo la NBA y por el otro lado, Blake Divac, que había llegado al mismo tiempo que él, pero obviamente con muchos años menos de edad y en el draft siendo elegido por Los Ángeles Lakers, sí tenía minutos, sí tenía protagonismo y era la historia o el contraste, la contracara de esta historia. Dos mundos diferentes en donde a uno sí se lo respetaba y sí se veía su talento y sus características tan raras en esos tiempos para un interno como él y al otro siendo una estrella de Europa, incluso superior a Divac, muy superior a Divac en muchos aspectos se lo menospreciaba y se lo catalogaba como un jugador menor al relevo, al jugador de rol. Entonces, todo eso llevó a que Drossen Petrovic pidiera el traspaso de Portland más allá de que era un equipo que, como decía Emi, tenía grandes chances de llegar a finales de la NBA lo hizo en 1990 y cayeron, lo hizo en 1991, año en el que pide el traspaso Petrovic y justamente no llega, perdón, en 1992 y no llega a Petrovic pide el traspaso en 1991 y no llega a presenciar esas finales ante los Chicago Bulls de Michael Jordan pero él no quería eso, él quería protagonismo, él quería demostrar que sí pertenecía a esta liga y llega el traspaso a los New Jersey Nets. Así es, un lugar quizás que podríamos decir que estaba hecho para él en ese momento porque más allá de todo lo que había tenido que pasar en Portland finalmente encuentra, bueno, obviamente más minutos y también un equipo que le permitía tener la posibilidad de tomar más decisiones tener más la pelota en sus manos y obviamente también no podemos olvidarnos de que estamos hablando de un jugador que era muy efectivo para tirar de tres puntos quizás una de sus mejores cualidades que obviamente también tenía carácter y decisión como para poder atacar el aro y que también lo iba a hacer si así era lo que precisaba la jugada pero que de todas maneras no tenía la misma ambición que el equipo de Portland, como bien marcabas vos recién que habían tenido la posibilidad de llegar a una final en este caso era un equipo más bien de los llamados débiles que podía no terminar con un récord positivo y es como lo que realmente termina sucediendo en su primera temporada cuando él llega a los Nets pero de todas maneras iba de a poco quizás mejorando el equipo iba encontrando un mejor funcionamiento y ya se iba acomodando de la mejor manera por eso, bueno, él tuvo la posibilidad de jugar 43 partidos en esa media temporada que estuvo con los Nets en su primera experiencia y llegó a promediar 12,6 puntos en 20 minutos es decir, ya se notaba que si lo dejaban estar en cancha era un jugador que tranquilamente le podía aportar muchos puntos a un equipo como los Nets que estaba bastante necesitado de esta característica de todas maneras no es que iba a ser tan fácil para Petrovic que a la siguiente temporada iba a tener más minutos más responsabilidad, más pelotas sino que también tuvo quizás un duelo personal podríamos llamarlo de esa manera porque en ese año llegan Derek Coleman y Kenny Anderson a los Nets que eran justamente entrenados por Jack Daly el equipo con el que le había tocado perder las finales del 90 en Detroit Pistons y que de todas maneras aún así se logra establecer como uno de los perimetrales titulares y llevan inclusive al equipo a playoff después de seis años que ni siquiera lo habían logrado ellos habían quedado con, bueno, esa temporada 40 triunfos y 42 derrotas quedan sextos en la tabla de la conferencia este para, bueno, llegar a la post-temporada y ahí se da el suceso de que, bueno tienen quizás, entre comillas, la mala suerte de tener que jugar contra un Cleveland que estaba muy bien armado realmente y que tenía entre otros nombres justamente a Mark Price el que había mencionado antes que había sido drafteado en el mismo año que él bueno, esa temporada es derrota por 3 a 1 aunque ya obviamente se empezaba a ver unos Nets mucho mejor armados y bueno, justamente entrenados por Chuck Daly que fue uno de los encargados también entre otras cosas de dirigir al Dream Team en los Juegos Olímpicos del 92 y que justamente lo enfrentan a Drazen Petrovic a lo largo de todo el torneo en dos oportunidades Así es, pasa de jugar en Portland básicamente los minutos basura 7 minutos de promedio pocos puntos a tener un protagonismo como decía Emi en estos New Jersey Nets renovados con la esperanza de volver a ser un equipo con aspiraciones como lo habían sido en la ABA bajo el liderazgo del Dr. J el que tengo acá atrás y de alguna manera lo hacen y empieza a tener ese protagonismo que tanto buscaba al mismo tiempo Blade Divac en 1991 llega a unas finales de la NBA con los Lakers ante esos Chicago Bulls así que era de alguna manera una una historia que iba en ascenso por ambos costados ya había ocurrido la ruptura porque la pelea en esta relación se da en 1990 pero individualmente estaban teniendo éxito al mismo tiempo Drazen Petrovic en los Nets empieza a tener minutos y si uno ve las estadísticas que las tengo acá a mano empieza a entender que su ascenso era meteórico pasa de promediar cuatro puntos en sus últimos partidos en los Portland Trailblazers a 12 en los New Jersey Nets a 20,6 en esa temporada 1991-1992 y de jugar cero partidos como titular a 82 o sea es una demostración de confianza tan grande que termina siendo productivo y un cambio de mentalidad total para un jugador que necesitaba eso necesitaba la bola en sus manos necesitaba los tiros necesitaba el protagonismo y se lo termina andando todo eso termina o se traduce mejor dicho en 20,6 puntos de promedio en un porcentaje de acierto en triples del 44,4% en tres triples por partido recordemos que en esos tiempos no era tan común lanzarse 8,9,10 triples por encuentro y de hecho Petrovic era de los que más lanzaba pero todo eso termina demostrando que él sí tenía un lugar en esa NBA que empezaba a darle el espacio que merecía a los jugadores internacionales a los europeos a aquellos que habían dominado ligas importantes de Europa o del mundo y que venían a probar que también podían hacerlo en la NBA 1991 1992 la gran temporada de su carrera hasta el momento y en ese verano se juegan los olímpicos de 1992 justamente en Barcelona mala suerte por todos lados para Dracen Petrovic y sus compañeros primero porque ya no eran la República de Yugoslavia y no contaban ni con Divac ni con Dino Racha ni con jugadores que podrían haber estado en esa selección y que fueron campeones del mundo en 1990 segundo porque en el mundo del deporte y en relación con la NBA se empezaban a profesionalizar los Juegos Olímpicos entre comillas mandando al Dream Team de la liga en un contexto único en la historia de los deportes amateurs o de esta cita internacional porque era la primera vez que se mandaba un equipo completo un plantel completo de jugadores NBA a una competencia internacional entonces pasar de jugar con o contra mejor dicho Alonso Mourning como sucedió en otros tiempos en la NCAA o con jugadores universitarios que terminan siendo estrella en la NBA pero que no tenían ese nivel por ese entonces a enfrentarse a Michael Jordan Magic Johnson Larry Bird y todos los integrantes del Dream Team bueno es un cambio brutal aún así Croacia llega a las finales de esos Juegos Olímpicos pierde obviamente ante el Dream Team pero Dracen Petrovic es el máximo anotador y vuelve a demostrar que estaba en un gran nivel de su carrera y lidera a Croacia esta vez sin sus compañeros serbios a una medalla de plata olímpica que repite lo sucedido en Seúl 88 entonces ese fue el gran pico de su carrera y todo indicaba que iba a extenderse en la NBA y así lo hizo en 1992 1993 en donde promedia 22,3 puntos una vez más da un pasito hacia adelante en esa evolución deportiva que ya empezaba a demostrar que Petrovic era uno de los grandes perimetrales que tenía la NBA todos sabemos lo que sucede después y que corta ese ascenso meteórico que recién mencionaba pero quedémonos ahí por un segundo y empecemos a entender por qué decimos que Petrovic con su juego con su estilo con su forma de entender el básquet de alguna manera moldea a las estrellas de este presente o del pasado más reciente el promedia 22,3 puntos con un miro las estadísticas porque si no me pierdo un 44,9% de acierto en tiros de tres y eso le permite hasta el momento en el acumulado ser el tercer jugador en la lista histórica de porcentaje de tres puntos él empieza a utilizar el arma de tres como una amenaza pero también empieza a moldear su juego a un estilo más explosivo en donde el perimetral es la pieza más importante del equipo y le da a sus quintetos esa versatilidad que tal vez en otros tiempos no había obviamente no estoy sacando de contexto a Michael Jordan y a todos los perimetrales Magic Johnson y todos los que vinieron antes pero con sus características europeas con esas destrezas con esa capacidad de pasar y de dominar también desde la anotación empieza a abrirle las puertas a jugadores que tal vez con otro con otro contexto y con su físico valorando su físico no hubiesen tenido ese ese protagonismo en la NBA y yo no puedo encontrar una semejanza tan grande o más acorde creo yo al juego de Draza Petrovic que el de Stephen Curry obviamente salvando las distancias y los contextos en donde se desempeñaron cada uno me parece que son dos jugadores muy parecidos en muchos aspectos atletas que no son atletas del estilo que estamos acostumbrados a mencionar a los atletas no te saltan por encima un jugador no la vuelcan regularmente no dominan desde ese lado pero si son atletas porque tienen un nivel de excelencia en otros aspectos de lo que tiene que ver con sus destrezas físicas que no se veían en otros tiempos movimientos de pies como lanzan la facilidad que tienen para armar el tiro todo eso creo que fue un traslado o un traspaso de genes deportivos que terminaron decantando la explosión de Stephen Curry hay una imagen icónica que lo demuestra en el sentido simbólico que es viendo a Drazen Petrovic tirar un joven Curry un niño Curry mejor dicho con su padre en un all-star y de alguna manera se puede simbolizar de esa manera el traspaso de genes que estoy nombrando pero vamos a escuchar a uno de los grandes tiradores en la historia de la NBA uno de los que dice que Stephen Curry es de los más grandes de todos los tiempos hablar de Drazen Petrovic ahí estamos viendo a Reggie Miller es un corte en el que justamente no puedo salir el audio ahora pero habla del impacto que ha tenido Drazen Petrovic ahora lo vamos a poder escuchar en lo que respecta al tiro Reggie Miller es hasta el momento el segundo máximo anotador de triples en la historia de la NBA solo por detrás de Ray Allen muy probablemente Stephen Curry los pase ambos en cuestión de años tal vez o de temporadas pero en sus tiempos era considerado el mejor tirador de todos tal vez un jugador con una mecánica muy depurada un killer del aro una estrella de otro corte que no era tan atlético que obviamente era muy delgado que tenía como fuerte el tiro y que encontraba en esas virtudes la capacidad para dominar rindiéndose básicamente a los pies de Dracen Petrovic sabiendo lo que significaba el croata porque lo enfrentó y porque tuvo batallas en las que se tiraron Trostock y todo lo que ya conocemos pero también reconociendo lo que eran los valores deportivos de este jugador que lo reconoce como el más grande tirador de todos los tiempos o sea Reggie Miller el segundo máximo triplero de la historia teniendo en sus narices constantemente a Ray Allen a Larry Bird que lo entrenó a Stephen Curry en estos tiempos en los que es analista reconoce a Dracen Petrovic como el máximo o el mejor mejor dicho tirador de todos los tiempos eso más o menos explica lo que significaba esa explosión del jugador croata en los tiempos en los que lo hizo si y justamente bueno vos mencionabas esto antes mencionabas vos el All-Star y en esa oportunidad tuvo quizás la mala suerte de no ser convocado para el All-Star de 1903 siendo uno de los mejores jugadores que respecto a la anotación había por ese entonces con esos más de 22 puntos él estaba entre los mejores 11 anotadores estaba en el puesto 11 de los máximos anotadores de la liga en la temporada regular y fue el único del top 13 de esa misma lista que no integró el equipo seleccionado para el All-Star más allá de que quizás pueda sonar a premio pero un premio bastante pobre la posibilidad de por ejemplo poder haber integrado el tercer mejor quinteto de la temporada en esa liga pero estamos hablando de un jugador que promediaba 45% en triples justamente como vos mencionabas en una época en la que se tiraba muy poco y también que se elevaba hasta el 53 en tiros de campo es decir quizás obviamente analizándolo con el diario del lunes tal vez y sabiendo que no iba a tener la posibilidad de regresar para jugar un All-Star lo privaron de jugar en ese año en el que estaba bastante capacitado podríamos llamarlo de alguna manera para estar presente en ese certamen obviamente bueno también analizabas vos la similaritud la similitud perdón o bien como hizo para formar a un Curry bastante pequeño por decirlo de alguna manera era un niño de solamente 3-4 años en esa época claro un Baby Steph que no tenía no tenía mucho conocimiento pero ya de por sí estaba viendo quizás a un espejo para su futuro justamente en un campeonato de triples del All-Star sí sin duda sin duda sí y me parece que lo más interesante de ese dato es que Mitch Richmond uno de los jugadores que fue elegido como perimetrales de ese All-Star es baja en esa ceremonia y no eligen a Dracen Petrovic sino que eligen a Terry Porter que es más o menos decirle sus europeos no vas a entrar y nosotros preferimos a otros jugadores era una una NBA un poco más cerrada en ese aspecto y obviamente le hacían pasar factura a los jugadores internacionales más allá de que la idea de David Stern y de todos los que estaban a la cabeza era globalizar el juego en otros aspectos todavía se seguía entendiendo que había un dominio mucho más grande de los estadounidenses por encima del resto del mundo vamos a escuchar ahora sí a Reggie Miller hablar sobre Dracen Petrovic su rival amigo también o colega y para él el mejor tirador de todos los tiempos yo considero me yo soy un poco braggadocio pero yo considero el mejor tirador de la vez pero hay un hombre que me y me y se quedó detrás de mi piel y la razón de mi piel es porque muchas veces no podía entender lo que estaba diciendo y fue el gran Dracen Petrovic este hombre cuando se salió de la pantalla y empezó a hablar con usted no podía entender él no podía se siente como nunca tomó no hay mucho más para decir si lo dice Reggie Miller el que algunos consideran el más grande tirador de todos los tiempos uno de los mejores indudablemente junto con Stephen Curry con Ray Allen con Larry Bird y podemos extender incluso el el juego a tiradores que no son tripleros Michael Jordan y muchos otros que Kevin Durant porque no probablemente el mejor anotador de la historia junto con Michael Jordan y otros tantos para él Dracen Petrovic fue el más grande tirador de todos los tiempos y hay que respetar la palabra de una leyenda de la liga sobre todo en ese rubro ahora uno puede pensar bueno Reggie Miller lo vivió en carne propia como decía él fue su némesis en el documental de One's Brothers se dice alguna vez alguien me dijo Reggie Miller le encanta jugar con Dracen Petrovic porque puede hacer trash talk en cuatro idiomas distintos bueno todo eso tal vez le puede nublar la mente o la visión para decir que él fue el más grande o uno de los más grandes tiradores de todos los tiempos bueno empecemos a adelantar el tiempo y escuchemos una leyenda uno de los más grandes de la historia de la actualidad hablando sobre Dracen Petrovic y me refiero al señor LeBron James él fue muy atletico muy atletico y su habilidad de atletico él no estaba afraid él no estaba afraid de nada él no estaba afraid del momento él no estaba afraid de nada y él fue increíble bueno para traducirlo brevemente el mejor internacional de todos los tiempos decía LeBron allá por el All-Star de 2011 si mal no recuerdo es una entrevista que le hizo el sitio Eurohoops en una rueda de prensa y hasta ellos se sorprenden de que diga Dracen Petrovic en un tiempo en el que ya teníamos a Dirk Nowitzki ya teníamos a Manu Ginobili ya teníamos a Pau Gasol ya teníamos muchos jugadores internacionales dominando la NBA Tony Parker siendo importantes en equipos ganadores y aún así LeBron James elige a Dracen Petrovic y lo que dice es un gran tirador por su capacidad de tiro lo elige y porque no estaba no tenía miedo del momento eso es lo que dice no le asustaba no le atemorizaba ningún escenario de hecho el propio Michael Jordan dice que en los Juegos Olímpicos o en los partidos en los que se ha enfrentado a Dracen Petrovic él le trataba de practicar trash talk y le decía te voy a meter un tiro en tu cara y Dracen Petrovic respondía yo te voy a meter otro a vos también entonces era ese grado de inconsciencia que nosotros normalmente le atribuimos a jugadores como Jordan como Kobe Bryant como esos jugadores con la mentalidad de ganar sin importar quién esté enfrente bueno Dracen Petrovic claramente lo tenía y recibe el respeto de este tipo de leyendas por cosas como eso y además también quizás remarcar un poco la importancia que tiene por ejemplo que un jugador como Lebron lo enaltezca de esa manera y lo pone también comparándolo con un jugador histórico como lo es ya Dirk Nowitzki que de hecho le preguntan por los mejores jugadores que había visto él y lo menciona tanto a Dirk como a Petrovic y estamos hablando de un Nowitzki que estuvo toda su vida prácticamente en la NBA lideró siempre la misma franquicia es el máximo anotador de los Mavericks les dio el título les dio la posibilidad de jugar la final del 2006 bueno justamente en 2011 es que le roban esas finales a Miami Heat justamente con Lebron en cancha es decir está comparando un jugador una verdadera bestia histórica con la que tuvo la posibilidad de compartir muchísimas temporadas de la NBA con un jugador que no tuvo la posibilidad de compartir cancha de hecho justamente Lebron es un jugador que nació en los últimos años de los 80 en el 85 es a la mitad de la década pero cuando podemos decir que tuvo uso de razón quizás Lebron para ver a Petrovic quizás en su última temporada en su anteúltima temporada obviamente estamos hablando de sus mejores años en la NBA y quizás los mejores de su carrera en cuanto a la explosión y la posibilidad de jugar contra el Dream Team en la final de los Juegos Olímpicos pero eso también remarca la importancia que un jugador como él tuvo para el desarrollo tanto de la expansión de la liga como para también hablar del juego moderno que quizás es una característica del juego en sí mismo de Lebron un jugador que se reinventa constantemente y que siempre busca que los mejores las mejores armas como para poder entrar a la cancha bueno tuvo la posibilidad de ver o por lo menos de hablar bien de un jugador como lo es Petrovic que también como él lo menciona un jugador sin miedo que tenía la capacidad de atacar siendo muy atlético pero también un buen tirador y que quizás salvando las gigantes diferencias que hay en los físicos de ambos podríamos estar hablando de un Lebron mucho más chico y blanco en el caso de Petrovic y no es el único deportista del LIT que habla de Drassen Petrovic obviamente todos los los balcánicos de estos tiempos desde Luka Doncic hasta Dario Saric que conocen de esa historia y que y que han palpado o se han nutrido de la vida de Drassen Petrovic y del legado de Drassen Petrovic no paran de nombrarlo y tienen en consideración su su importancia en el juego y en el desarrollo del básquet a nivel mundial pero también otras leyendas que tuvieron el gusto de enfrentarlo o tal vez sufrieron enfrentarlo mejor dicho al mismo tiempo como lo hizo Reggie Miller también lo ha hecho Joe Dumars uno de los grandes defensores perimetrales que ha tenido la liga en esos tiempos siendo capaz de defender a Michael Jordan por momentos secando jugadores perimetrales del LIT en el otro costado de la cancha hablando de sus rivales y él mismo dice he tratado de hacer absolutamente todo ante Drassen Petrovic le ponía la mano en la cara estaba constantemente pegado a él y aún así era como una máquina anotaba tan rápido que ni siquiera me daba cuenta eso era Drassen Petrovic y en 1993 por obra del destino nos quitaron y le quitaron al básquet al Mozart de ese deporte a los 28 años con ese trágico accidente que cortó su vida en el momento más importante y más determinante de su carrera donde estaba encontrando su grado de lucidez más alto y donde de alguna manera terminó siendo el reflejo de lo que podría haber sido su paso por la NBA si se hubiese extendido un poco más no vamos a poder de alguna manera no sé cómo decirlo pero si plasmar o idear o proyectar esa es la palabra tal vez lo que hubiese sido Drassen Petrovic en los siguientes años en las siguientes temporadas con los New Jersey Nets porque jamás lo sabremos lo que sí podemos decir es que en figuras como Luka Doncic en tiradores como Stephen Curry y Klay Thompson en jóvenes como Trey Young y en una gran cantidad de internacionales que tenemos actualmente en la liga está el legado de Drassen Petrovic desde el juego desde el carácter desde su capacidad de impactar en varios aspectos del básquet y desde la idea de abrir barreras para los extranjeros ahí tenemos la imagen más emblemática de todas allá lo vemos a Stephen Curry con su camperita que luego utilizó en un draft perdón en un All-Star reciente viendo a Drassen Petrovic tirar ahí tenemos a Mitch Richmond a Dale Curry su padre Don Nelson atrás bueno de alguna manera jugando con todos ellos y viéndolo tirar a quien de alguna manera fue su mentor sin serlo o sin querer serlo porque Stephen Curry y Drassen Petrovic tienen una brecha generacional que los divida o que los separa pero gran parte de ese juego de Petro del croata se ve en el de el jugador de Golden State Warriors y eso es hermoso porque quiere decir que los genes del básquet se traspasan por cuestiones de grandeza y de legado ahora en 2015 Stephen Curry fue campeón de la NBA fue MVP de la temporada regular y le envió a la madre de Drassen Petrovic una camiseta de esas finales para que pudiera guardar en el museo de su hijo eso cierra el círculo me parece y eso demuestra lo que significó un jugador como él para las generaciones entrantes aún sin conocerlo sin tener la posibilidad de vivirlo en carne propia me parece que todo lo que hizo por el básquet y el poco tiempo pero dominante al fin y al cabo que vivió ahí tenemos gracias Leo por la foto ahí tenemos la camiseta que Stephen Curry utilizó en esas finales de 2015 y la cita de Stephen Curry que dice sería un honor que pudiera ver mi camiseta en el museo de Drassen bueno finalmente sucede ahora tenemos la oportunidad de verla en el museo de Drassen Petrovic ahí está la madre y cierra el círculo como decía de esta historia que explica el legado de un jugador que marcó un antes y un después en el mundo del básquet tanto en Europa obviamente principalmente en Europa pero en el poco tiempo que estuvo en la NBA también así que cerramos la historia de Petrovic si querés decir algo Emi y cerramos también el programa con un poquito de actualidad si no no mucho más que agregar creo que que repasamos bastante bien lo que fue la carrera de este jugador no solo en la NBA porque bueno trascendió todas las barreras incluyendo su paso y sus inicios en Sibini que en el Sibona Zagreb en el Real obviamente también la selección y quizás la gran relación que tuvo desde sus inicios hasta sus últimos días con la NBA tanto en clubes como en selecciones porque bueno tuvo la mala suerte quizás de tener que presenciar como el Dream Team se quedaba con su primera medalla de oro ya con jugadores en NBA y que bueno quizás agregando un poco más de lo que venías diciendo vos antes nunca vamos a poder saber qué hubiera sido de la vida de Petrovic quizás duelos más importantes con Michael Jordan más avanzados en series de playoff en etapas precisamente quizás alguna final de conferencia inclusive al punto quizás de bueno aprovechar cuando él no estaba y disputar alguna que otra final tanto en el 94 como en el 95 así que bueno un jugador que marcó una época que abrió muchas puertas ventanas de todo para que los grandes jugadores europeos que pudimos disfrutar y que podemos aún hoy porque todavía hay obviamente jugadores europeos en la liga que tuvieron quizás la gran oportunidad de su vida de llegar a la NBA porque todo tiene un principio y Petrovic fue el protagonista de que los jugadores europeos hayan llegado o al menos hayan empezado a verlos con otros ojos a esos jugadores que también son buenos que también son muy buenos y que en más de una oportunidad los privaron también o les ganaron en competencias internacionales que bueno que de a poco se va se va colmando de distintas nacionalidades en la NBA y Petrovic fue uno de los grandes responsables de esta característica para cerrar el programa un poco de actualidad porque en este momento se está realizando la junta de gobernadores que va a determinar de alguna manera cuándo empieza la temporada 20-21 en la liga y se está diciendo y está cobrando fuerza la idea de que arranque el 22 de diciembre con una temporada cortada de 72 a 70 a 72 partidos eso es lo que están informando James Charaña por un lado y Wolf por el otro ahora se está teniendo en cuenta obviamente el factor económico la liga quiere tener fans en los estadios se habla de testeos masivos a la hora de de hacer entrar a la gente de separar lo la mayor lo mayor posible y de tratar de volver a meter a los fanáticos en los estadios por eso no se va a tener en cuenta el tema de la burbuja nuevamente sino que se va a hablar o se va a analizar la propuesta de jugar en mercados pequeños es decir no tantos viajes que sean una temporada que esté formateada entre comillas para que los equipos no tengan que trasladarse tanto que no tengan que hacer tantos viajes y que puedan mantenerse cerca Toronto mismo está analizando jugar o hacer de local en una ciudad de Estados Unidos por las restricciones que tiene Canadá en cuanto a los viajes y porque va a tener que estar atravesando la frontera constantemente y lo que dice James Charaña que se está hablando en este momento es que la idea de empezar el 22 de diciembre tiene que ver con que si pasan de esa fecha van a perder más de 500 millones de dólares entonces el factor económico pesa muchísimo Adam Silver habló de que no tendríamos NBA hasta enero pero parece que que todo se ha adelantado y esto puede beneficiar en cierto punto a los Juegos Olímpicos porque la liga terminaría su temporada 2021 antes de la realización de la cita máxima internacional y eso permitiría a los equipos las selecciones mejor dicho internacionales tener a sus jugadores NBA y al Team USA contar con los mejores así es proyectando un poco bueno una temporada de NBA que habitualmente dura 5 meses quizás si la llegan a arrancar en los últimos días de diciembre ya para mediados o finales de mayo estarían terminando la temporada regular y tenemos bueno obviamente la experiencia reciente de los playoff que arrancaron a mediados de agosto y terminaron en los primeros días de octubre así que quizás para principios o mediados de julio se podría estar terminando la temporada 2020 2021 de la NBA y le quedarían algunas semanas de preparación a los equipos para llamar a sus respectivos jugadores si es que están jugando en la NBA esto implicaría que el 18 de noviembre que se hace el draft eso ya está claro se va a realizar de manera virtual el 18 de noviembre entre el 18 de noviembre y el 22 de diciembre tenemos alrededor de 5 semanas para que suceda todo básicamente la agencia libre los training camps todo lo que tiene que ver con el proceso previo a una temporada regular que en este caso no va a ser tan regular no va a ser tan ordinaria bueno todo eso tiene que suceder en un lapso de 5 semanas así que va a ser muy complicado y obviamente va a traer consecuencias buenas malas pero vamos a tener mucho para hablar eso lo festejamos de alguna manera porque quiere decir que la NBA va a estar más cerca de lo que esperábamos así que tenemos más información para tratar a lo largo de la semana y lo vamos a estar haciendo el próximo martes te despido Emi muchas gracias por estar con nosotros hoy y como decía nos vemos la semana que viene gracias a vos Lea Leo por estar del otro lado más allá de que bueno no tuvimos su aporte con su audio y lo tendríamos que haber sacado para saludar al menos claro exactamente para saludarlo y obviamente bueno atentos a lo que esté sucediendo en este momento ya lo vamos a estar hablando el martes porque podríamos tener la NBA antes de lo esperado sin duda le agradecemos como decía Emi a Leo que nos dio una mano muy grande desde la operación como siempre en este caso no estuvo en cámara pero haciendo magia en los tableros con todo lo que vieron de Drassen Petrovic y de alguna manera graficando la historia de una leyenda que marca un antes y un después en la liga y merecía un programa acá en crossover nosotros nos vamos nos despedimos quédense en la pantalla de uno contra uno web radio y nos vemos el próximo martes hasta la próxima de una liga y nos vemos que nos vemos en el próximo martes Gracias por ver el video.